Paraste bajo los frases Que desprende mi ciudad Y antes de que tú saltases Decidí quedarme atrás Si el olor de la noche Me guía por las calles Que serán mi norte Hasta que el alma estalle Hasta que el alma estalle Cuando la tormenta maine Cuando la tormenta maine Bajaré a la tierra Bajaré a la tierra Yo respiraré el aire Mientras beberé el aire Que desprende mi ciudad 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 Será culpa al viento Por traerte hasta mi cama Por irte antes del tiempo Por tu excesiva cara Ahora eres un reflejo Que visito cada mañana Que hay un alma Que hay un alma Esconfiento Que hay un alma Que hay un alma Que hay un alma Cuando la tormenta humaine Cuando la tormenta humaine Bajaré a la tierra Bajaré a la tierra Yo respiraré en el aire Mientras beberé del aire Que desprende mi pena Que desprende mi pena Mientras beberé del aire Gracias